Con el objetivo de fortalecer el patrimonio de los ciudadanos, a partir del año 2003 se han realizado jornadas notariales en la Ciudad de México. Hasta la fecha se han beneficiado cerca de medio millón de familias. Del 2003 al 2006 se benefició a 114.275 familias y del 2007 al 2012 se llegó a 409.447 ciudadanos favorecidos con dicho programa que ha dado resultados positivos. La jornada se realizará hasta el 3 de agosto en las delegaciones Benito Juárez, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac y Tlalpa. Informo para Noticieros Nuestra Visión y Amaliel Velasco.